Con euforia y lágrimas, millones de aficionados en todo el mundo disfrutan de la magia del fútbol en el Mundial 2014. En las redes sociales el deporte rey se ha hecho viral, circulando varias imágenes graciosas elaboradas por ingeniosos salvadoreños. Como una creada después de la derrota del equipo español, el resultado se debe al desgaste que tuvo con la selección de El Salvador. Aprovecharon la pérdida del grupo Catracho para hacer un meme guanaco en el que aparece Karim Benzema con la frase, fuera de la isla conejo. Imágenes del jugador holandés Van Persie volando también circularon por la red. La fiebre futbolera también se vive en las calles. El corazón de la capital se ha teñido de los colores de los equipos que disputan la copa. Los ánimos caldean en los alrededores del ex parque Hula Hula, donde venden por montones camisas, calzonetas, banderas y bufandas de las selecciones del mundo. En todos los puestos, el fútbol ya se ha convertido en una moda. Pueden encontrar trajecitos desde la talla cero para recién nacidos, camisetas y blusas para las señoritas amantes del fútbol. En los bares y restaurantes se escuchan los gritos de los amantes del deporte rey. Aunque la selección salvadoreña no está entre los equipos disputantes, aquí ya se tiene a su favorito. Liliana Díaz, Código 21.